Hecho, perdón. Sí, ¿qué pasa? Sí. Desconocido Dios por el pueblo, cuya grandeza me aterta, cuya bondad me aterta. Si es que te son gratos mis pasos, si es que no te desagrada el interés que tome por ti. Hijo purísimo de María, bendice con el éxito mis esfuerzos y cuando haya llegado a mi hogar, la hora del destino, por el interés y amor que me inspira. Jesús y su afligida madre atribulada, inspiro mi alma la resignación y la conformidad. Oh, Jesús mío, alumbro mis ojos con los destellos de la verdad eterna para que pueda conocerte del cielo, la que habrá de servirte en la tierra. tu inquebrantable mansedumbre pose en nuestros corazones y el polvoriento camino te espera, con tu cruz cargando sobre tus hombros, derramando tu divina sangre en cada paso de tu dolorosa fortada. adiós Jesús mío, adiós Hijo purísimo de María. si se van pegando a la orilla, por favor. que no se corran, que no se corran. que no se corran. Amárrenlo. Amárrenlo. Salud, loca amargura, salud, estrella purísima de la mañana, ¿por qué veniste aquí, querida mía y madre mía? Tu dolor, acrecenta el mío, y tus tormentos me atormecen. Vuelvete, pues, a tu posada, que no pertenece a tu pureza virginal, compañía de homicidas y ladrones. Señor, si lo queréis así, haz entemplarse el dolor de ambos, y quedaré yo para ser sacrificado por el mundo, porque a ti no pertenece tu pureza virginal, compañía de homicidas y ladrones. Y tu oficio, no mereces este tormento. Vuelvete, pues, paloma mía larga, hasta que cesen las aguas del diluvio, porque aquí no hallarás donde descansen tus pies. Bojarás, bojarás a la oración y contemplación acostumbrada, y desde ahí pararás como pudrés este dolor. ¿Por qué me mandas de esto y conmigo? ¿Por qué me mandas a alejar de este lugar? Tú sabes, Señor mío y Dios mío, en presencia todo es difícil. No hay otro oratorio, sino donde quieras que tú eres. ¿Cómo puedo partirme de ti sin partirme de mí? De esta manera tiene en mi espada mi corazón, este dolor. ¿Qué? Que fuera de él ninguna cosa puede pesar. En ninguna parte es difícil. Y de ninguna pido ni puedo recibir consolación. En ti está toda en mi morada. Mi vida toda depende de ti. ¿Por qué no tendré ya estos días por moradas las tuyas? Y allí dentro me recibe. Allí seré contigo. Crucificada. 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 Y contigo sepultado. Sepultado. Contigo beberé del ayer y el vinagre. Y contigo penaré en la cruz. Y justamente a ti inspiraré. Confórmate, madre mía. Voluntad es en mi padre. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise congregar a tus hijos como la amante gallina congrega a sus polluelos bajo sus alas? Y no quisiste. ¿Qué pasa? Avanza primero Jesús y después ¡Vamos! ¡Vamos a salir! ¡Vamos! ¡Que caminen, que caminen porque nos vamos a aprazar! ¡Vamos! 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 ¡Anda! ¡Camina! ¡Camina! ¡Vale! ¡Anda! ¡Gracias! 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 Yo soy el emperador Quinto Cornelio, monarca del cielo y de la tierra. ¡Gracias! Yo deseaba ahora este señor y por el sacro templo del Salomón, yo como primer centurión Quinto Cornelio y tanto diferido con quien si más demora. Tu palabra cumplirá en paz, salgan tus siervos de esta vida más pública de esta gran ciudad de Jerusalén y llevará escrito arriba en la cruz, cuando vea ya mis ojos, este salvador que has destinado Jesús Nazareno. Y que quería hacerse el rey de los judíos, que vaya en medio de dos ladrones, dimas y gestas, uno a la diestra y el otro a la siniestra. ¡Gracias! Y que salgan a padecer por todas las calles, hombre albrotador del pueblo, que ahora se llama Antomiana y con voz de pregonero. ¡Gracias! Y que salgan a publicar por todas las calles, hombre bandolero y fascineroso, temblar sus griegos a la paz, presentado al Palacio del Archiv. Y los pontificios y sacerdotes de esta gran ciudad de Jerusalén, año de la creación del mundo, 5233, el día 29 de marzo. Y el orbe entero que lo ve admirado, antorcha lustre y clara, y con su luz da vista a las naciones. Y empresa noble y clara, que con aumentar dispone, de tu Israel los temblores y blasfemias. Yo soy camino derecho que va para la vida, yo como siempre vigilante y prevenido que estoy, y la sentencia que se inscribirá una vez más para toda la eternidad, vida eterna. ¡Gracias, adelante ya! ¡Gracias, adelante! ¡Métanse! ¡Métanse! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tú. Te destruyes el templo de Dios. Y en tres días lo reivindicas. Sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios. Baja de la cruz. ¿No eres tú rey de Israel? Ja, 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 ja. Pues bájale a la cruz y creemos en ti. Perdón. Perdónalo. A mí. ¿Por qué no sabe lo que es Señor? Si en verdad eres Cristo. Sálvate a ti mismo y a nosotros. A mí. A mí. A mí. Por qué no sabe lo que es Señor. Si en verdad eres Cristo. Sálvate a ti mismo y a nosotros. A mí. Adiós. Señor, acuérdate de mí, por este ser tu reino. En verdad te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el Padre Cristo. Madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Madre, mujer, ahí tienes a tu madre. Él, Él, le vas a matar y ser que no. No tengo agua del cielo, no tengo agua del agua. Todo, todo está consumado. Madre, Dios, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Era el Cristo, era el Mesías. ¿Qué hemos hecho? ¡Aí de los hijos de Israel! ¡Nazareno! 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 No me respondes, no importa. Escucha mis palabras. Dios me rió de la voz de la tempestad. Y destruye esa raza cobarde que huye espantada cuando vive la radio sobre mis cabezas. La mía no se inclina jamás. Si eres hombre, te venceré. Estoy seguro de ello. Y si eres Dios, también mi caballo dispuesto para la lucha. Tú me has dicho que serías mortal. Pues bien, solo los dioses son inmortales. Pues yo soy Dios. ¡Que comience la lucha! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues a profeta, y también me rías por el miedo de tus compatriotas. Os fin has muerto sin que yo haya visto un milagro. De los que dicen que has hecho, es un desconocedor. Y la punta de mi lanza va a demostrarte mi justo enojo. milagro, milagro Dios Jesús mío en verdad este es el Hijo de Dios y hemos muerto respetable público hemos concluido muy interesante no tengo más palabras que agradecerle a todos mis compañeros gracias y en la noche los esperamos en la procesión muchas gracias a todos y cada uno de ustedes gracias aplausos 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 creo que ya lo finalizo no? no sé no 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 no